Alimentarse de forma correcta es, sin duda, una de las cuestiones más importantes que todos debemos plantearnos y donde existe una carencia en general de conocimiento. Sin embargo, sabemos que alimentarse adecuadamente es uno de los caminos más fiables para conseguir proteger y mejorar nuestra salud. Una buena alimentación sana y equilibrada nos mantendrá en un estado óptimo de salud al proporcionar a nuestro cuerpo los nutrientes que le garantizan poder utilizar todos sus sistemas al máximo de rendimiento. Hemos de pensar que nos estamos regenerando constantemente y que el ciclo de vida de las células, en dependencia de su clasificación, varía, pero todas finalmente tienen su regeneración celular. Por lo tanto, tenemos que imaginarnos que estamos construyendo nuestro cuerpo día a día y lo hacemos con aquel material que le estamos aportando. Por ejemplo, en el caso de nuestra piel, esta se renueva cada 28 días, es decir, que cada mes estamos con un nuevo traje, nuestra piel, y la calidad de ese traje va a depender de qué tela estamos empleando para hacerlo. Cuando nos alimentamos, estamos iniciando un proceso de combustión y transformación de los alimentos ingeridos para su posterior asimilación. Si nuestro organismo está ingiriendo alimentos que están sobrecargando nuestros sistemas, se pueden producir desequilibrios, porque no somos capaces de limpiar de la misma velocidad que ensuciamos. Por este motivo, muchas enfermedades nos pueden atacar por acumulación de toxinas en nuestro cuerpo. Nuestro organismo genera constantemente toxinas, como la regeneración celular, y a su vez asimila toxinas por factores externos, por nuestra alimentación o simplemente por el mero hecho de respirar aire que también contiene elementos tóxicos o contaminados. Por suerte, el cuerpo es similar a una máquina, perfectamente pensada para poder hacer frente a todas estas agresiones que a diario sufrimos y que en la mayoría de casos no somos conscientes. Para ello, contamos con unos fantásticos órganos como los riñones y el hígado, que tienen y cumplen una función de filtro. Esta función de filtro es imprescindible para posteriormente favorecer el desecho de estas toxinas. Las toxinas deben ser, por tanto, desechadas por nuestro cuerpo y las excretamos por distintas vías. Estas vías principalmente son la orina y las heces, pero también pueden excretarse mediante la renovación normal de la piel, las uñas y el pelo, debido a que sus células mantienen un gradiente favorable de eliminación de tóxicos por su constante renovación. Para que nos sirva como ejemplo, muchos elementos tóxicos como el selenio, el mercurio y el arsénico se eliminan por el pelo, porque tienen particular afinidad por las proteínas que forman el pelo, que son grupos sulfuro. Ahora empezarás a darte cuenta de que para garantizar un buen funcionamiento de estos órganos es imprescindible seguir una alimentación saludable. Porque en caso contrario, existe un elevado riesgo de que lleguen más cantidad de toxinas a nuestras células de las que debieran y pueda eliminar nuestro organismo. Y entonces nuestras células empezarían a tener problemas en su funcionamiento, pudiendo ocasionar el inicio de desencadenamiento de algunas enfermedades. Nosotros, en nuestra sociedad moderna, disponemos de estructuras donde es fácil encontrar todo tipo de alimentos perfectamente empaquetados, que nos hacen comprar en muchas ocasiones sin pensar si no estamos comprando y alimentándonos en exceso. Enfermar por exceso de nutrientes es hoy una de las principales causas de enfermedades en la sociedad moderna de los países desarrollados. Por ejemplo, sería el caso de un consumo masivo de grasas saturadas, dando lugar a problemas cardiovasculares, como por ejemplo la aterosclerosis, el cual es un proceso inflamatorio que da lugar a las conocidas placas de ateroma, que son principalmente depósitos de colesterol. Esta acumulación acaba produciendo un estrechamiento de las paredes de las arterias, que en los casos más graves actúan como tapones y prohíben el riesgo sanguíneo a los tejidos, pudiendo producir infartos cerebrales o de corazón, dependiendo de si taponan una arteria cerebral o coronaria. Los factores de riesgo que propician las capas de ateroma son los de llevar una vida poco saludable. El tabaco, el alcohol, el sedentarismo, un consumo excesivo de sal, de azúcares refinados y de grasas malas, como las saturadas o hidrogenadas, favorecen este tipo de enfermedades, elevando los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Como acabo de explicar, habéis visto que se puede enfermar por un exceso de energía, que el cuerpo acumula en forma de grasas. Pero veamos desde la otra perspectiva. ¿Qué pasa cuando las células no están bien nutridas? Es decir, cuando llevamos una dieta deficiente en algún nutriente. Como nuestro organismo es muy sabio, puede corregir esta carencia durante un tiempo. Pero tarde o temprano, si no suministramos todos los nutrientes esenciales a nuestras células, éstas dejarán de funcionar de la manera correcta, porque entrarán en un estado de desequilibrio provocando debilidad del organismo y esto puede dar lugar a enfermedades, como por ejemplo la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es un tipo de anemia muy común en mujeres jóvenes y de mediana edad, que se produce por deficiencia de hierro o por ejemplo otro tipo de enfermedad sería la osteoporosis, que es una patología que afecta a los huesos, volviéndolos más frágiles de lo normal, debido a una pérdida de masa ósea, en la que un aporte suficiente de calcio y vitamina D es esencial para prevenirla. Con estos ejemplos podemos entender ahora de forma clara lo importante que es mantener un buen estado nutricional y algunos de vosotros seguramente os preguntaréis ¿qué es el estado nutricional? Gracias. Gracias.